El Dragán, ¿sí? ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo estás? ¿Tú ha sido? Bien, bien. Está aquí batallando con el agua, cabrón. Más aferrado, güey, ni pedo. Ahora sí que nos tocó chambear así, pues así quedarle, güey, ¿no? Hay que comer también hoy. Y ya se puso bien castroso, güey. Le voy a dar sin el mono. ¿Le vas a qué? Le voy a dar sin el mono. Va, va. Pues sí, güey, la neta yo siento que aquí cada día son volados, ¿no? Pero, pues como todo esto se basa en la empatía, pues ahora sí que como te digo, depende de la banda, ¿no? Pero la verdad es que pues ya uno sabe que la banda no lo va a dejar morir. Está haciendo algo bien, honesto. Además, todo les puede gustar, pero al que les guste y pueda apoyar lo va a hacer, ¿no? Sin problemas. Y pues, no sé, siento que por decir todos los malabaristas, los artistas callejeros somos necesarios, ¿no? Indispensables en la sociedad. La gente piensa que no, pero claro que sí, porque si es por sí, así el mundo es medio gris. Ahora imagínate sin arte, sin talento, sin magia, sin música, ¿no? Todo lo que se ve en la calle. Entonces, ahora sí que somos como un mal necesario, yo creo, ¿no? Porque a veces por la ley, por decir, aquí es raro la vez que me dejan ser, porque como es zona centro, a veces que sí me mueven y acá, pero pues uno se aferra, pues la calle es nuestra. Ahora sí que el juego se llama cerrado, yo me llamo Paciencia, ¿verdad? O sea, que andábamos resistiendo todavía, mira, en el agüita y todo. Así nos tocó darle, pues le damos, no hay falla. Y ya sabe, la banda que anda aquí nos ve, se apóyen a los que puedan y a los que no, pues nomás respeten, ¿no? También, no es a huevo cooperar. No, no es a huevo cooperar.